Llega San Pedro de Macor y Juego 7. Primeras impresiones. Tremendo, tremendo. Sin ninguna duda que yo pensaba que íbamos a ganar este partido. Estos muchachos tienen que remontar. Cuando es un equipo bueno, el equipo bueno remonta. La confianza con Smith Rogers lanzándose en los días de descanso. 100% confiado en él. Lo ha demostrado anteriormente. Es un pinche que tiene toda la confianza y tiene los picheos para remontar. Está Lee Feli hoy un relevo de dos entradas. Tremendo. Mi confianza, 100% en él. Lo ha hecho en el pasado. Es un tipo que de verdad hay que darle la confianza en la loma porque tiene los picheos y sabe cómo hacer el trabajo. ¿Posible abridor para mañana? Vamos a trabajar en cuanto a eso. ¿Qué significa el séptimo juego para Fernando Tópez? Tremendo. Tremendo. Un séptimo juego. Hemos estado aquí anteriormente. De verdad, un séptimo juego va a ser algo maravilloso en San Pedro de Macorís. Con la ayuda de Dios vamos a tener la victoria. Fernando, venir aquí a un estadio rival con toda esta gente. ¿Qué le dijiste a los muchachos antes del juego? La confianza. El potencial está ahí. Las habilidades están ahí. Los muchachos. Esto es confiar en lo que podemos hacer todos los días. ¿Quién podría pichar mañana? ¿Quién está ahí? Mañana vamos a tener una pequeña sorpresa para mañana. El mítin. El mítin. Hoy, antes de salir a este partido, luego de tres derrotas. La historia en contra de este equipo. Pero tú viste el primer campeonato luego de 50 años. Fíjate. Los muchachos están ahí, como yo se lo dije. No necesitamos salir para ninguna otra parte. Lo que necesitamos para ganar es estar aquí adentro. Vamos a crear las situaciones y vamos a jugar pelotas. ¿Era la reacción del Airon Blanco, que apareció en la serie luego de varios partidos? Claro. Es lo que yo le dije. Tú eres la bujía del equipo. Si tú te envasas ahí carrera, lo hablamos, lo trabajamos y ahí está. Y vimos el resultado. ¿Se quita un poco de presión y luego está el treador a la serie? ¿Perdón? ¿Se quita un poco de presión y luego está el treador a la serie? Fíjate, claro que sí. Claro que sí. Mañana es el juego a siete. Vamos a disfrutar de ese juego para mañana. ¿Cuál es el mayor desafío para Fernando Tati mañana? ¿Mayor desafío? Ganar el partido. Ganar el partido. Siempre hay un desafío. En béisbol tú no te puedes confiar. Siempre hay un desafío de ganar el partido para mañana.